Después de la guerra de Vietnam, Estados Unidos necesitó personal médico para atender hospitales americanos porque sus médicos y su personal paramédico fue enviado a Vietnam. Eso trajo como resultado que en alguna medida, tampoco fue nada del otro mundo, se abrieran las puertas para que muchos médicos dominicanos en los años entre el 60 y el 70 fueran recibidos en hospitales americanos con la condición de que pasaran un examen. Eso trajo la primera gran emigración dominicana a Estados Unidos. Posteriormente, se inició un proceso de lo que se llama la yola. Estados Unidos es, Puerto Rico es colonia de Estados Unidos y los puertorriqueños tienen todos los privilegios que tiene un ciudadano americano. Aunque se llame Estado Libre Asociado, ellos son norteamericanos, tienen pasaporte norteamericano, la isla está protegida y tenía bases militares en Puerto Rico. En esos años 80, 90, empezaron a circular cientos y cientos de viajes ilegales que salían de las costas de Santo Domingo. Y quiero decir, no era solamente del Este, salían de Nagua, salían de Miches, salían del Osama, de ahí del Osama salían al mar y se iban a Puerto Rico. Cientos de viajes y miles de viajes en 10 años. ¿Qué hacían esa gente en Puerto Rico? Los esperaban, a veces detenían dos o tres, pero la mayoría entraba a Puerto Rico. ¿Y qué hacían en Puerto Rico? Dos grupos. Una gran cantidad se quedó en Puerto Rico, trabajando en Puerto Rico, haciendo los trabajos duros en Puerto Rico, como los trabajos de la poca agricultura que había, pero subsidiada, la ganadería y los trabajos que los puertorriqueños, que tenían su pensión y su seguridad asegurada. Además, los puertorriqueños se iban para Estados Unidos. En esos 10 años había una disposición, que para ir de Puerto Rico a Estados Unidos no necesitaban ni pasaporte ni chequeo. Cogían e iban al aeropuerto, el que fuera, sin papeles, compraba un boleto, volaba a Nueva York y así se llenó Nueva York de dominicanos. Los puertorriqueños que volaron de Puerto Rico no eran por México ni eran que iban en Yola por Miami, eran Puerto Rico, Nueva York. Arreglaban su papel y hacían cualquier cosa o vivían ilegales. También se usaba que los puertorriqueños vendían sus papeles a los dominicanos. Eso trajo en 10 años que miles y millones de dominicanos se fueran a Estados Unidos. Más los hijos de los primeros que llegaron, se formó una gran colonia dominicana en Estados Unidos. Que hoy la principal fuerza que tiene Estados Unidos, con nosotros, de nosotros cooperamos con las remesas dándole trabajo a esa gente. Ya hemos llegado a tener hasta representantes en el poder legislativo, tenemos jueces, tenemos representantes. Lo único que no tenemos todavía es un senador, pero tenemos de todo. Entonces, resulta que los partidos comenzaron ahí a Nueva York a buscar recursos. El Partido Reformista, el Partido Revolucionario Dominicano era el líder en eso. Comenzaron a ofrecerle cosas a los dominicanos. ¿Qué cosas ofrecían los políticos en Nueva York? Primero, ¿qué querían? Querían que ellos vinieran en elecciones a votar por ellos. Después, le metieron en la cabeza que a la gente que ellos le mandan dinero, les digan por quién votar. Oigan bien, si tú le mandan 50 dólares a un familiar, dile que vote por el Partido de la Liberación, por el Partido Revolucionario o por el Partido Reformista. Y entonces, esa era una condición. Y esa condición pesó mucho. Entonces, iban allá a buscar también recursos, porque hay dominicanos que estaban metidos en bodega vendiéndole comida a los dominicanos y en Alto Manhattan vendiendo drogas en el sitio de menos la distribución al detalle de las drogas. Porque las drogas grandes, no se sabe nunca quién las tenía, pero las pequeñas, en Nueva York, tenían el monopolio muchos dominicanos de Alto Manhattan. Entonces, esas drogas producían dinero y producían crecimiento y movilidad de Nueva York. Entonces, los políticos iban a donde los dominicanos que tenían tiendas, que tenían colmados, bodegas, como ellos dicen, y a los narcotraficantes, y recolectaban dinero y le ofrecían cosas. ¿Qué cosas ofrecían los políticos? Primero, el voto en el exterior. Vamos a hacer diputaciones en Estados Unidos y se va a votar aquí como en otro país. Número dos, vamos a darle una exoneración cuando ustedes regresen. Número tres, cada vez que en diciembre visiten República Dominicana, se le va a dejar pasar una maleta sin pagar impuesto. Eso era lo que le ofrecían. Y resulta que mucha gente, mucha gente, se buscaba algo más que eso. Y tenemos dos o tres dominicanos que buscaron cargos electivos aquí, ser diputados, pero no lo estaban haciendo para que le den una exoneración ni para que le dejen pasar una maleta a su gente. sino lo estaban haciendo de buena fe. Uno de ellos es una persona que tuvo éxito, que tiene dinero, que tiene un laboratorio y mucho, y se dedicó a hacer política para ser diputado. En las elecciones, el sistema electoral lo trituró y según él, habiendo ganado unas elecciones, perdió la diputación. Todo el mundo sabe que el nombre es Yomare Polanco, que tiene dos años haciendo denuncias y que abrió una caja de Pandora, como dice el periodista Rolando Robles. Nosotros no vamos a entrar en detalles de si Yomare Polanco tenía o no razón. Lo que nosotros queremos es darle lectura a algo que nos solidarizamos totalmente con ellos. Resultado, yo creo que el voto en el exterior resultó un disparate. Primero, no votaron todos los dominicanos en el exterior. El porcentaje fue en las dos o tres elecciones que hemos tenido muy insignificante. Segundo, eso costó demasiado dinero y resulta que había un delegado en Europa o dos delegados en Europa y dos o tres delegados en América, Puerto Rico, Centroamérica y Estados Unidos. Y eso no era una representación ni es una representación. Entonces, hay un periodista que me manda una nota porque coincidimos. Le voy a dar lectura y usted que puede estar en Estados Unidos viendo esto o puede estar aquí viendo horas extras oiga lo que esto dice. El voto en el exterior fue una salida emocional que aceptamos de buena gana porque venía del doctor José Francisco Peña Gómez. Cuando Peña Gómez incluye en la reforma el voto en el exterior y la mitad más uno fue Peña. Y porque las cúpulas partidarias veían una posibilidad de sacar beneficios en realidad el voto a distancia es una retranca para el desarrollo nuestro aquí en Estados Unidos porque nos rompe la necesidad de unirnos rompe la unidad que tenemos que construir los dominicanos en Estados Unidos que pensemos igual tan pronto va el voto y va el voto allá pues cada uno se enfila con su partido y entonces vienen las mismas divisiones que aquí. En casi 70 años gravitando en Estados Unidos aún no hemos podido construir una real agencia dominicana cuando conseguimos juntarnos para hacerlos se imponen las diferencias de los partidos políticos los emigrantes somos primero dominicanos y luego reformistas peledeístas perremeístas leonelistas y no al revés es verdad que hay varios países que contemplan el voto a distancia pero no votan en las embajadas y consulados unos dos o tres mil votos como mucho pero los dominicanos no podemos votar en el consulado porque somos demasiados y con mucho entusiasmo por eso votamos en lugares externos las demandas alquilamos o prestados y en consecuencia no tenemos la inmunidad que proveen los locales diplomáticos por lo que las leyes que rigen el comportamiento durante las votaciones son las leyes locales esa es la razón por la que Corte Federal del Distrito Oeste de Pensilvania recibió la demanda y apoderó al juez Eduardo Rebreno para el caso será un jurado y probablemente a principios de año mi interés es que lleguen a un acuerdo antes de que el juez Rebreno llame a juicio pero creo que será difícil los acusados son todos del PLD pero los más perjudicados pueden ser los del PRM si el juez determina suspender las elecciones dominicanas en Estados Unidos aunque sea de manera temporal Luis Sabinader está muy cómodo en Nueva York y saldría perdiendo pero ellos no ven la realidad por lo menos aquí en Nueva York no allá esa ley RICO Raqueter Influence and Corrupt Organizaciones abreviado RICO o RICA acto de ley de organizaciones corruptas e influencia por extorsión español es muy aguerrida y fue dictada en 1970 para perseguir grandes mafias y el crimen organizado pero se está aplicando asuntos puramente civiles Microsoft Best Buy y fueron sometidos porque conspiraban contra sus clientes Texaco Polanco fue sometida por los derrames de petróleo y hasta la FIFA fue sentenciada como organización mafiosa véase ley RICO en Wikipedia que es la que está usando Yomare Polanco contra autoridades electorales en Estados Unidos y en República Dominicana a nosotros lo que nos conviene que se suspende el voto en el exterior para poder concentrarnos en el desarrollo allá en la unidad allá y también nos conviene que Yomare deje la política que Yomare deje la política porque él es un recurso estratégico dominicano como yo digo en la portada de la revista que edito Nueva York en Nueva York mensualmente el rumbo de Nueva York se llama la revista espero haberle aclarado mi posición rumbo de Nueva York Rolando Robles editor esa posición nosotros la apoyamos totalmente que ese gasto no es necesario y que da motivo a una serie de hechos que se pueden interpretar como corrupción que se pueden interpretar como complicidad de la junta de aquí y de allá pero no se puede controlar y lo mejor es que el grupo que nosotros recomendamos de asesores no de Luis Sabinader sino de República Dominicana toda esa gente que ha gobernado aquí algunos de los poderes ejecutivo legislativo o judicial que se pongan de acuerdo y resuelvan todos esos problemas que no se van a resolver pero si se resuelven algunos es mucho mejor ahí tiene el caso de los dominicanos en el exterior y yo me pregunto cuando eligen en Europa un diputado tiene que viajar cada vez que hay una sesión como tiene contacto con su gente allá eso es un disparate vamos a una pausa que no se van 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 CC por Antarctica Films Argentina